¡Esta es la mexicana! ¿Por qué? Porque la Carmen acababa de tirar unos camas ¡Más que fue a cagar! La mexicana viene a meter el dedo ¡Ja, ja, ja! Y ahí me iba a levantar pal, sentí una jaidita así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la Carmen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No veía que lo aspiraron todos! ¡Mira, no le digo a esta! ¡No, hombre, qué pedo! ¡Ha tirado la Carmen lo mataste cuando yo y yo me hubiera tirado! ¡Cuando venieron todos a tirarnos! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, qué pedo! ¡Ah, pues fue la Angie! ¡No, hombre! ¡No, hombre, qué pedo! Porque si yo me hubiera tirado pedo, me hubiera cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tirado el pedo! ¡No, hombre, qué pedo! ¡No, hombre! ¡Toda la cara en la que andaba ya nacido! ¡En la cara y yo prometí un catín! ¡No, pero yo no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Porque yo no quiero lavar y hasta arena me echa a fin! ¡Ja, ja, ja, ja! me la matan bueno depende para que pidieron plátano la defendista mandemos a la mexicana aquí los tiene si los cuida pero tampoco es que sea un gran amor con los perros pero no es que tenga así como que los cuide así como que por eso pero así es entendible pero también tampoco es que están como pasmaditos por ella mira pues no se mueven no tengo que encima por ella fue que tiró pues ayer que hasta se iba a ahogar pues si tu fito se hubiera cruzado y ha dicho hay que desarmar esto pues si por eso ya mire como sabe que desarmar todo esto que saque todo eso de ahí porque nadie por acá encima de ahí pero es que todo como y el hueco de dios no lo van a ocupar come lipe coma no no yo los platanos no tengo que comer quiere comer lipe sí lipe coma mucho aliméntese sanamente ahí lo van a dejar a la casa en el agua te quería tachoco 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 acierto así como venía me quedaron a cada quien su cosita se va a trabar la negra en vivo también emocionado me recordó a mi infancia ya venía hervida pero yo creo que es darle otra hervida cuando lleguemos y guardarla después a la refri a ver si huele un poquito no arruina si es que aguantado todo el día anduvo paseando allá donde fuimos y 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 se va bajando ahorita que estamos esperando la lleve la rastra la mejor cocinera la perdieron y 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 de cargo imagínense que se pierda no 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 más que más que eso sí lo hemos cuidado de cargo de castigo dios como la gente pero que se vino la lluvia mamá no pudimos lavar y después se viene la acrecentada no porque el dicho hasta los chuchos vamos a bañar no falta ya de verdad debole pues yo llego si ay si yo salgo en el cuarto ahora se hacen que llamar hue 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 jajaja no es que yo traía receta pero Chepito se lo llevo y dijeron lo que traía moja no puede haber otra cosa y dijeron lo quebrados van de regreso ya lo hacemos de 100 y dijeron lo quebrados todo lo vamos a hacer por día hay que hacerlo y debole volado de esto de cebollines ajá ajá anda muy embullada está dicho hola los como estaba los estaba haciendo el domingo con yams y estaba rico este huevo no viera que es rico hagamos plátano de leche calentito así pero haga el huevo no me estás haciendo con yams pero ya no hay queso ah si hay queso la regamos queso hay que te dicen perra te alegra vos jajaja wow 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 jajaja 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 cual sería tu nombre de perra firulaya popis chiara 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 vulga como raiser raiser el diablo habló y mire todo eso me cabía la chiche mire del diablo lo que habló si jajaja 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 chackira josie jajaja se acabó el día del campo Pois chackira shakira la gente chace Gracias.